Hoy volvemos a hacer un recopilatorio con las últimas noticias de arqueología y paleontología. Unas noticias que, por cierto, también podrás encontrar en nuestra página web www.fundacionpalard.com Espero que os gusten. INTRO Muy bien, vamos con las noticias. Un proyecto español paquistaní se dispone a estudiar la cultura del Valle del Indo. Una de las primeras sociedades urbanas que surgieron y prosperaron en nuestro planeta, ha sido la civilización que se desarrolló en el Valle del Indo entre los años 2600 y 1900 a.C. Esta cultura, de la que hasta la fecha se han descubierto más de 1400 aldeas y pequeños núcleos urbanos, se extendió por tierras del actual Pakistán y el noreste de la India, y que se caracterizó por una particular planificación urbanística. Pues bien, con el objetivo de descubrir los secretos de esta antigua civilización, se ha desarrollado MOTAGRO, un proyecto que pretende estudiar las dinámicas ambientales, sociales y económicas, que llevaron a los antiguos grupos agropastorales y a las pequeñas aldeas agrícolas del Valle del Indo, a consolidarse como una importante y sofisticada civilización urbana. MOTAGRO es un proyecto internacional, dirigido por Marco Madella y Taslimabro, y está formado por investigadores de la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona y de la Universidad Shah Abdul Latif, de la provincia del Sin, en Pakistán. Descubren un Stonehenge subterráneo en Huelva Casi un siglo después de que se encargaran las primeras excavaciones en la finca La Lobita del Marqués Armando de Soto, y gracias a las nuevas tecnologías, expertos de cuatro universidades españolas y otra estadounidense, tienen ya los resultados definitivos. Un dolmen bajo un túmulo de 60 metros de diámetro, con más de 60 grabados de figuras que portan hachas, báculos y puñales. Muchos de ellos fueron representados con mantos de dibujos geométricos en rojo y negro sobre fondo blanco, y su antigüedad aproximada es de unos 6.000 años. Descubren una ofrenda de guerra a Mexica, con más de 100 estrellas de mar en Tenochtitlán. Los Mexicas se encontraban en la cúspide de su poderío, cuando hacia el año 1500 d.C. realizaron una de sus más elaboradas ofrendas. Y es que, junto al cuerpo de un jaguar armado con un propulsor de dardos llamado Atlat y otros elementos terrestres, como una figurilla de copal, dispusieron un sinfín de organismos marinos, como corales, peces, globos, caracoles y el mayor número de estrellas de mar descubierto hasta ahora en estas ruinas. Los arqueólogos del proyecto Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Iná, han hallado hasta 164 estrellas de mar, la mayor cantidad de todas las descubiertas en el antiguo recinto sagrado de Tenochtitlán. Los esqueletos coloreados de la ciudad más antigua del mundo El yacimiento arqueológico de Catalhoyuk es conocido como la ciudad más antigua del mundo, un asentamiento neolítico donde los esqueletos eran coloreados, una práctica funeraria sobre la que un estudio aporta nuevos datos. La investigación, en la que participó la Universidad de Berna, indica que los huesos se pintaron parcialmente, se excavaron varias veces y se volvieron a enterrar. Unos hallazgos que permiten conocer más sobre los rituales funerarios de una sociedad que vivió hace 9.000 años. Hayan la primera aldea islámica de la Sierra de Madrid Un pequeño grupo de pobladores tardoantiguos se asentó en el siglo VI, en las inmediaciones del actual municipio de Hoyo de Manzanares, justo al pie de la Sierra de Hoyo. Allí, quizás por los recursos que ofrecía el entorno, desarrollaron una comunidad monástica con viviendas semirupestres, un centro de culto, caminos, ámbitos productivos y recintos para el cuidado de animales. Además, también se ha visto que la ocupación del yacimiento de La Cabilda, ubicado en el Parque Regional de la Cuenta Alta del Manzanares, no finalizó de forma radical con la conquista islámica de la península ibérica, sino que se transformó a las costumbres y arquitectura de la nueva cultura y siguió en uso, al menos hasta un momento próximo a la fundación de Madrid, sobre el año 856. El deshielo del permafrost revela armas de cacería enterradas hace 1.700 años Hace casi dos milenios, el pico de la montaña San Groscaret, en la actual Noruega, se escogió como un escondite de cacería. Los cazadores esperaban ahí a sus presas. Generalmente buscaban renos y otros animales cornudos, que les pudieran proveer de la grasa corporal que necesitaban. Pues bien, 1.700 años más tarde, arqueólogos del glaciar encontraron las armas que se utilizaron para las jornadas de cacería, como consecuencia del deshielo del permafrost noruego. Según 40 persianas de caza, construidas en piedra, que hacían a los cazadores invisibles para los renos más cercanos. Un proyecto arqueológico del equipo Tamanar y la Fundación Palar, documenta yacimientos clave para el conocimiento de la prehistoria en el norte de África. En el sur de Marruecos, se localizan importantes núcleos de grabados realizados en bloques de piedra o paredes verticales y, más excepcionalmente, de pinturas ejecutadas en abrigos rocosos. Desde el 2011, el equipo Tamanar está investigando estas representaciones artísticas, considerando su entorno natural y cultural a partir de una perspectiva interdisciplinar, habiendo participado en ellos numerosas instituciones y empresas, en particular la Fundación Palar. Los investigadores parten de una exhaustiva documentación fotográfica digital, así como también macro y micro de todas las figuras, composiciones y paneles, realizadas de día y de noche, con iluminación natural y o artificial, que es tratada en el laboratorio de cara a obtener reproducciones objetivas. Los trabajos de campo se centran en Tamanar y Aouinet Asguer, y se considera también su protección, conservación, puesta en valor y difusión. Descubren durante las obras de Notre Dame varias tumbas medievales y la antigua tribuna del templo. Durante las obras de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame de París, víctima de un terrible incendio en 2019 que dañó gran parte del edificio, los investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas han sacado a la luz importantes vestigios relacionados con las primeras fases de construcción de la iglesia. Según ha anunciado el Ministerio de Cultura francés en una nota de prensa, unas excavaciones en el crucero del templo han encontrado una parte de la antigua tribuna que separaba el coro de la nave, un elemento construido hacia 1230 y destruido a comienzos del siglo XVIII. Los niños también pintaron las cuevas prehistóricas Hace 25.000 años, los grupos humanos que ocupaban las cuevas de todo el suroeste europeo, dejaron impresas las siluetas de sus manos en las paredes rocosas. Eso sí, con qué intención lo hicieron es algo que aún no está claro. Pues bien, ahora, investigadores del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria y de la Universidad de Cambridge han determinado científicamente la autoría infantil de las manos sopladas del periodo gravetiense, unas manos que aparecen muy bien conservadas en las cuevas cántabras de Fuente del Salín, Castillo y La Garma, así como en las de Maltravieso en Extremadura y Fuente del Trucho en Huesca. Según concluyen en su estudio, entre el 20 y el 25 por ciento de las manos fueron realizadas por niños de hasta 12 años. Una nueva teoría sugiere que la sequía contribuyó al abandono de los asentamientos vikingos en Groenlandia en el siglo XV. Erik Thorvaldson, más conocido como Erik el Rojo, un fugitivo proscrito de Islandia por varios asesinatos, descubrió alrededor del año 985 una enorme isla a la que bautizó como Groenlandia. Y atraídos por sus tierras verdes, unos 2.000 colonos se instalaron en el sur de la isla. Limpiaron el terreno y plantaron hierba como pasto para su ganado, al tiempo que crearon una floreciente industria artesana relacionada con el marfil de la morsa. Sin embargo, tan solo 400 años después, no quedó nada de todo eso. Y por qué los nórdicos abandonaron sus poblados en Groenlandia a principios del siglo XV, es uno de los grandes misterios de la historia medieval tardía. Y la explicación más aceptada durante mucho tiempo, apunta a una bajada de las temperaturas relacionadas con la pequeña edad del hielo, la cual cosa provocó que las colonias agrícolas fueran insostenibles. Sin embargo, una nueva investigación, dirigida por la Universidad de Massachusetts, concluye que no fue el frío extremo lo que ayudó a expulsar a los nórdicos de Groenlandia, sino por la sequía. Y bueno, pues eso es todo por hoy. En las próximas semanas tendréis más noticias, así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y síguenos en las redes sociales de la Fundación Palara. ¡Ah! Y echa un vistazo a nuestra web, allí encontrarás las últimas noticias de arqueología y paleontología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!